Cuba Información De nuevo veíamos en Miami las imágenes de lunáticos neofascistas de origen cubano destruyendo los discos de un artista por sus declaraciones acerca de Cuba. Antes lo habían hecho con los discos, entre muchos otros, del colombiano Juanes por su concierto por La Paz en La Habana en 2009. Pero, ¿alguien se habría imaginado ver una apisonadora destruyendo CDs de Julio Iglesias? ¿Un cantante que vivió en Miami y que es conocido por sus posiciones de derecha? Pues sí, Julio Iglesias. Su pecado, afirmar en una entrevista que siempre había deseado actuar en la isla con músicos cubanos, pero que no lo había hecho por miedo a que le pusieran una bomba en Miami. No he ido a cantar a Cuba porque no he querido enfrentarme a una comunidad donde vivían mis hijos. Pero también el respeto de que no tirara una bomba en el jardín de mi casa, pues me daba por mí, no por mí, por mis chavales. ¿Por cómo podía reaccionar la comunidad cubana de Miami? Ahora ya no me importa tanto, la verdad. Nada que no sea cierto. Recordemos los atentados durante décadas contra agencias y medios de comunicación o el asesinato de activistas o diplomáticos, tanto en Miami como en otros lugares de Estados Unidos. Crímenes, por cierto, sobre los que los medios internacionales jamás nos hablan. Max Lechnik, emigrado cubano que, por sus posiciones de izquierda, sufrió varios intentos de asesinato, invitaba en un artículo a Julio Iglesias a cumplir su deseo de volar a Cuba y compartir escenario con músicos de la isla. Para interpretar, por ejemplo, el gran éxito del trío Matamoros, ¿Quién tiró la bomba? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró la bomba? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró?